Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, hay noticias sobre Nicolás Petro. Catalina Vargas, ¿de qué se trata? Catalina, muy buenas tardes. Pues ya es oficial, se cae la negociación entre Nicolás Petro y la Fiscalía. Así lo informó el ente investigador a través de un comunicado luego de que al parecer el hijo mayor del presidente Gustavo Petro se negara a entregar una matriz de colaboración a la cual se comprometió en agosto de este año. Hay que señalar que esta noticia se hace oficial ya que el día de hoy la Fiscalía radicó un escrito de acusación en contra de Nicolás Petro por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Así las cosas, Nicolás Petro enfrentaría este juicio en libertad.